Qué gusto recibirlos, de verdad, y qué gusto recibir a tanta muchachona guapa, también. Aparte a los muchachos, por supuesto, pero es más común ver a los muchachos que a las muchachas. Claro, como siempre, mi querida Belinda, fíjate que nos dieron la invitación, todos muy agradecidos aquí en el compositor. Aparte la primera vez que vienen, ¿no? La banda y dalguense la primera vez que viene, la nueva sala de grupera apoyando a la nueva, a la conquistadora banda y dalguense con mucho gusto aquí en los premios de Andamás. Efectivamente, mi nombre es Saúl Antonio Santiago, soy director y compositor de la conquistadora banda y dalguense. Eres el mero mero. El mero mero. El que dice cómo se hacen las cosas. Ándele. El caimán. El caimán. Al que todos le obedecen. De hecho, le enseñé a todos los chavos, ¿eh? A todos. Ándale, su gran maestro. El maestro longaniza. También. Ese mero es el que dice. Oigan, y pues bueno, platíquenos de este tema que vamos a presentar a la gente el día de hoy. Pues el tema es de autoría de un servidor de todos ustedes, el cual me pongo las órdenes también para cualquier tema. Tengo buen material para todos ustedes, ojalá y les guste. ¿Y dónde te pueden contactar? Nos pueden contactar en Facebook como La Conquistadora Banda Hidalguense, en YouTube como La Conquistadora Banda Hidalguense, igual. Por todos lados. Por todos lados como La Conquistadora Banda Hidalguense. Oigan, platíquenos de este tema, ¿es el primer corte de una producción nueva? ¿Cómo está el asunto? Sí, es el primer, bueno el sencillo, el segundo material discográfico, el cual estamos promocionando. El tema se llama Regálame, es un tema de una historia de amor. Algo de lo que está hoy. Bien mona, bien mona. Y aquí nuestra querida Ale, de la Nueva Sánchez Grupo, era pues la estelar ahí del video. La estelar del video. Junto con uno de los muchachos acá arriba, el trompetista, el actor. Ándale, no, pues hoy vamos a estar bien pendientes. ¿Qué les parecíamos estrenar? Seguro que sí. Órale pues. Saúl, manda. Los honores, amigo. Pues les mandamos directamente este video con mucho cariño para toda nuestra gente, para toda la gente que nos ha apoyado y que ha querido en este proyecto. El tema se llama Regálame, con mucho cariño para ustedes. Mi amor, regálame tu corazón. Regálame la hermosa luz de tu mirada. Regálame la hermosa luz de tu mirada. Regálame la hermosa luz de tu mirada. Gracias.